La Liga MX Femenil ha tenido un gran crecimiento desde su creación en 2017, en donde se destacan como candidatas principales a Tigres, Rayadas, América, Chivas, Pachuca y quizá últimamente Atlas. Y el día de hoy vamos a ver el comienzo de la época protagonista del Atlas Femenil. Así que sin nada más que decir, les presento el Atlas de Fernando Samayoa, la mejor versión del Atlas Femenil. En el Apertura 2018 comenzó un nuevo proyecto para la institución rojinegra, de la mano del joven entrenador Fernando Samayoa. Su táctica era el 4-3-3, tratando de mantener un estilo ofensivo y fuerte al ataque, quien ya había tenido experiencias en equipos femeniles. A esto se le sumaron las llegadas de refuerzos importantes como Fabiola Ibarra, Adriana Iturride, Celica Arce, Ana Garipaz y Joana Robles. Y con una base de jugadoras interesantes de fuerzas básicas, darían comienzo a una nueva era en el cuadro rojinegro femenil. A pesar de no haber iniciado con el pie derecho, esto ayuda a que perdieron sus dos primeros partidos. Poco a poco, el cuadro de Samayoa empezaba a convertirse en un equipo que estaba a punto de calificar a su primera liguilla en la historia, haciendo pesar la cancha del pistache de Torres. Haciendo un total de 29 puntos, terminando en la sexta posición y con Adriana Iturride, siendo la goleadora y referente del cuadro rojinegro. Su rival en cuartos de final sería el cuadro de las Amazonas, que estaban en camino de convertirse en la gran exponente del fútbol femenil que está en la actualidad. En el partido de ida en la cancha del pistache de Torres, las felinas lograron derrotar a las rojinegras dos goles por uno. Y en la vuelta, en el estadio universitario, las rojinegras consiguieron empatar a cero, siendo eliminadas por el cuadro felino. Pero el llegar por primera vez a cuartos de final fue el motivo perfecto para la directiva del Atlas en darle continuidad al proyecto de Samayoa. En el clausura 2019, ya con el proyecto de Samayoa apianzado, las rojinegras tuvieron uno de los fichajes bomba de la Liga MX Avenir, y fue la llegada de una joven y talentosa Adison González al cuadro rojinegro. Al igual que el torneo anterior, las rojinegras lograrían repetir la hazaña y volvieron a calificar a Lilla, en esta ocasión como quinto lugar general con 34 puntos, y con una grata sorpresa para el aficionado rojinegro, ya que Fabiola Ibarra se convertía en la primera campeona de goleo en la historia del Atlas. En cuartos de final enfrentarían a las Tuzas del Pachuca de Eva Espejo, otro equipo importante de la Liga MX Femenil. En el partido de ida en la cancha del pistache de Torres, las Tuzas lograron derrotar a las rojinegras uno por cero, y en la vuelta en el estadio Hidalgo, las rojinegras consiguieron empatar a uno, siendo eliminadas por el cuadro de la Villa Irosa. Un nuevo torneo empezaba de la mano de Samayoa, y a pesar de tener un inicio bastante bueno y prometedor de estar en los primeros puestos, donde Danny Turbide volvió a ser la referente del ataque rojinegro, y de a poco empezaba a destacar de manera ofensiva a Alisson González, de un de repente a otro el equipo de la rojinegras se fue desinflando, de estar en la posición 3 al terminar el torneo bajando a la posición número 8, donde logró calificar con 28 puntos. En esta ocasión les tocaría medirse en cuartos de final a las rayadas de Monterrey, donde las regias empataron a cero en el estadio Jalisco, y derrotaron a las rojinegras en el gigante de acero con el marcador de 1 por 0. Un nuevo torneo empezaba para las pupilas de Samayoa, ahora con jugadoras ya consolidadas en el once inicial. Sin temor a equivocarme, vimos por primera vez una de las mejores versiones del cuadro femenil, ya que se dio la consolidación de Alisson González como devoleadora, con Adriana de Turbide manteniéndose como una delantera letal, y tal vez en el mejor momento de Jonah Robles, acabando el torneo regular en la segunda posición con 41 puntos, siendo una de las mejores ofensivas y defensivas de la fase regular, donde enfrentarían al equipo de gallos femenil de Carla Rossi. Con todo esto llegaba la presidencia deportiva José Riestra. Podríamos decir que el equipo de las rojinegras latas tenía en sus manos la oportunidad perfecta de que el cambio de presidente deportivo podrían hacer que la directiva decida por fin tomar en serio al cuadro femenil. Pero desgraciadamente, todo lo que podría salir mal, salió mal. En el partido de ida en la corregidora, las rojinegras derrotaron a las emplumadas dos goles por uno, pero en la vuelta en la cancha de Quistache Torres, las rojinegras iban ganando dos goles por uno, y en los últimos 10 minutos, Querétaro empató y le dio la vuelta. Tres goles por dos, empatando 4-4 en el global, pero siendo eliminadas por los goles de visitante. Poniendo en duda la continuidad de Samaio en el Atlas. Con todo y críticas, la directiva rojinegra, muy a fuerzas, decidió mantener a Fernando Samaio en el banquillo rojinegro, donde una vez más y sin decepcionar, las rojinegras tuvieron otro torneo excelente, terminando como tercer lugar general, con 34 puntos. Con Adilson González consagrándose como la campeona de goleo del Guardianes 2021, siendo desde el arranque uno de los equipos candidatos a ganar la Liga MX Femenil. Pero seguía generando algunas dudas. En esta ocasión, volverían a enfrentar al Pachuca de Eva Espejo. En el partido de ida en el Estadio Hidalgo, las rojinegras sacaron una ventaja de 2-0, y en la vuelta, aprendiendo de los errores, las rojinegras derrotaron a las Tuzas tres goles por uno, avanzando por primera vez a una semifinal, con el marcador de cinco goles a uno. Ya en semifinales, se enfrentarían en la primera edición del Clásico Tapatío en semifinales ante Chivas. En la ida, empataron 0-0, y en la vuelta, en el Estadio Akron, perdieron dos goles por uno, quedando eliminadas. Pero aún así, Samaio ya había logrado esperar los cuartos de final, por lo que parecía que las cosas iban a mejorar. O quizás no. Quizás suene raro, pero en este torneo estuvo a punto de ser el peor en la era de Samaioa, debido a que iniciaron con tres victorias de manera consecutiva, pero después tuvo una racha de seis partidos sin ganar, y con un sistema que empezaba a verse inservible. Afortunadamente, se pudo corregir, y las rojinegras entraron en una racha de ocho partidos sin conocer la derrota, donde logró calificar como tercer lugar general con 36 puntos. En cuartos de final, enfrentó al conjunto de Santos Laguna Femenil. En el partido de ida, en el Estadio TSM Corona, las rojinegras sacaron un empate a dos goles, y en la vuelta, en el Estadio Jalisco, Atlas conseguía avanzar a su segunda semifinal de manera consecutiva, al derrotar dos goles por uno a las guerreras. En semifinales, se medían una vez más a Rayadas, ahora de Eva Espejo. En el partido de ida, las rojinegras derrotaron a las rayadas uno por cero, pero en la vuelta, otra vez, por voltereta, las rayadas derrotaron dos goles por uno a las rojinegras. Y una vez más, las rojinegras se quedaron eliminadas en semifinales, con la baja por lesión de Adison González. Estos serían los motivos por los cuales Samayoa no continuaría como entrenador del cuadro rojinegro, según dicen. A pesar de eso, no se puede evitar el trabajo de Samayoa, ya que logró darle una identidad al cuadro de las rojinegras, donde logró hacerlas protagonistas, con trabajo duro y mucha dedicación. No olvides suscribirte a mi canal secundario, cualquier aficionado rojinegro blogs, donde estaremos subiendo contenido constante de los rojinegras, en entrenamientos, antes de los partidos, después de los partidos, durante protocolos, cualquier cosa interesante que suceda y estará. Si uno de mis videos te gustó y quisieras apoyarme de manera económica, puedes apretarle al botón de gracias y donar la cantidad que tú desees. Y bueno amigos, esto fue todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compártanlo con sus amigos, no olviden suscribirse, siganme en mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Nos vemos en un próximo video y recuerden que mil veces, ¡Arriba el Atlas! ¡Suscríbete al canal!